¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy From Buenos y bienvenidos a Astrobot Seguimos y vamos a ir a por el boss, a ver qué es lo que sucede aquí Vale, reclamamos a 100 astros que nos ayudan a romperlo, perfecto Y ahora sí que sí, vamos a ir a por nuestro querido personaje especial, vamos a decirlo de alguna forma Y allá se le damos a tope, que me encanta acelerar Cuidado, mirad cómo se mueve esto, eh ¡Oh, hermano! Es que se han quedado un par ahí ¡Ey! Este, 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 no se pueden dejar vasijas sin romper, por favor Vamos a ver de qué se trata Las serpientes Eh, ¿algo? Vale, me he imaginado que tendría que romper algo Perfecto ¿El superpoder cuál va a ser? Parar el tiempo, la gallina Vámonos, hermano ¡Súper gallina! Me encanta Me encanta la supergallina Cuidado con los eléctricos Creo que esta serpiente Me va a tirar mucho veneno, no sé por qué, me lo voy a venir Espero tener alguna vida extra Vale, aunque a veces no hace falta, pero por si acaso Cuidado Ya sabemos que estas serpientes por lo menos se pueden derrotar, no como los otros Perfecto Perfecto Algo me dice que la serpiente está viniendo a por nosotros, chicos Algo me está poniendo nervioso, chicos Me está poniendo nervioso, eh Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Encima creo que suena a Lady Venomar O Venimora, o como carajo se diga Vale Me suelta 4 o 5 aquí Medio gizio, medio raro Vale Vale, creo que lo que hay que hacer es saltar No pasa nada, tengo otra vida Tengo otra vida Vale ¿Puedo pegarle o algo? No sé cómo pegarle, chicos Vale, con el super rayo este Vale Le he roto a dos, me falta uno, eh No puede ser, he fallado Vale Ahora Uf, lo que me ha costado Y ahora aquí, ¿no? Vale, hay que usar bastante el poder, eh Pero lo entendí Hay que golpear en la joya y en las partes Cuidado con esto, que esto no me mola, eh Me lo está recortando para ser más pequeño, ¿no? Vale Genial No puede ser, no puede ser Ah, vale, me queda una vida Vale, peor personaje de todos, eh Cuidado Vale, tranquilos, tranquilos Menos más que se ha cansado, eh Me escupe Me tira cosas raras Cuidado Me lo recorta todo, eh Pero chicos, ¿no ves que os va a matar a vosotros y todo? Vale Una, dos, sí Ahora Perfecto Cuidado aquí Vámonos Vale, hay que ir al último, eh Lo último, no os quiero decir Ahora sí Hay que ir a otra más Es que el Taemin ahí No se ve muy bien cuando viene, eh Vale Casi me tira afuera Vale No entiendo muy bien Qué carajo quiere hacer esto Pero bueno Vale Vale, tranquilo Vale, aquí vamos por el lado Vale No puede ser No puede ser Me ha dado ahí en el último momento En serio Vale, pues nos toca luchar otra vez contra ella De verdad es que No me esperaba lo de la cola, eh Lo de la cola es lo peor que tiene O sea, los huevos se pueden pasar, ¿vale? Porque los huevos son caca Vale Y son caca, ¿vale? A mí me da tan igual Que es que me da igual, ¿vale? Vale Bien Y una vez que trozades Evidentemente ya te da igual Ahí caen estos tres pinchitos Y ya está, ¿vale? Tú te quedas aquí Esta sí que la podemos hacer Vale, que te haga esto Ahora tú haces así Venga, ahora aquí también Una, dos, sí, ahora Perfecto Vamos, 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 vamos Ahora Perfecto Una vez que sabemos cómo funciona Pues ya está Vamos aquí Y con nuestra gallina Que le sale fuego por el culo Lo hacemos todo Ah, ¿va a romperlo todo? Venga, rompelo Le queda un colmillo, como veis Me encanta cómo se ríen Es gracioso No, tengo la mitad Es gracioso Vale, cuidado Perfecto Venga, los huevitos No Vale, aquí no hay huevitos Vamos aquí Ahí está Ya aguantamos Está medio cansadita ya La pobre La pobre que no hace nada Cuidado Venga, ven aquí Perfecto, venga El ataque este medio definitivo Que me tira por ahí Vale Cuidado aquí Una, dos Y ahora Me queda solo uno Y volvemos a golpear Y ya pasamos a la última parte Venga, ven, ven, ven Perfecto Algún día esto me tira afuera Vale, ahora hay que agarrarle la lengua Y hacia arriba Bien, hasta ahí Perfecto Venga, vámonos Cuidado con esos huevos Vale No puede ser No puede ser Oye, he saltado He saltado No, ¿veis? ¿Veis lo que digo? Se bogea No No, no, chicos Esto no es normal Esto lo siento Pero no es normal Esto os lo juro Que no es normal Es cosa del hitbox Porque ha querido Tirarme solo Si es que ni siquiera Tienes que hacer nada Quédate quieto Y ya está Si esto como todo Mira, ¿eh? Pagados que te van a venir a atacarte ¿Veis? Me van a tirar la cola Y ya está Si es que si dijeras Que tiene complicación esto Pero es que no tiene complicación Vale Esto no tiene complicación Aquí, mira Salta Ya está Nada, ese lance Una, dos Sí Venga, lo siguiente Aquí lo mismo Una, dos Sí Y el último me falta Venga El último Si es que esto no es difícil El problema es la hitbox de los huevos Cuando vas por la cola Que ahí sí que es verdad Que es horrible Ahí te digo yo Que es horrible Funciona como el culo Venga Lanza otra vez las cosas Todo lo que tú quieras hacer Venga, recórtamelo Tiene cara de loca, ¿eh? La serpiente, hermano Venga Ya está Las primeras veces Pues sí Me pilla desprevenido Pero a la segunda Arriba Y ya está Venga, tira los huevos Venga, amiguitos Aquí Cuidado Ahora sí Venga, siguiente Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos De verdad Qué rabia me dan Estas cosas, ¿eh? Venga Una, dos Y tres Vamos a por la lengüita, chicos Otra vez Que esto lo hemos hecho Ya tres veces, ¿eh? Qué es lo que más rabia me dan Vale Vale Si es que en verdad No te hace falta Ni siquiera saltar Yo salto Por ser gracioso Y tal Pero es que En teoría No debería hacerte falta Ni saltar Vale, aquí, ¿ves? Ahora sí Lo que ha costado hacer Esta caca A ver quién sale de aquí, ¿eh? Venga, sal ya Que lo que más costado Nathan Drake ¿Cómo no? Con los plásticos Con el trofeo De Playstation Nathan Anda, qué contexto Me tiene en el Nathan Drake Eso sí Tiene pinta De flipar Su mundo Ah, sube Sube Porque estoy Estoy loquísimo El diamantito, ¿no? Vámonos Adiós al diamantito Y no quiero saber Nada más de esto Lo prometo He sido troleado Pero más que troleado Infinitamente troleado ¿Eh? Vale Tenemos el templo Que es para ir Con Nathan Drake Con Nathan Drake Pero voy a volver A la base ¿Vale? Porque creo que hay cosas Que todavía Nos quedan por hacer de aquí Vale, yo lo digo Me he sentido súper estafado Con la Con la serpiente Hermano La hitbox No es ni medio normal ¿Eh? Mira cuántos somos ya ¿Eh? Bueno, aquí supongo que Empezarán a saltar todos Está Kratos por ahí No veo acá Ah, vale Sí, veo a Kratos Veo a Kratos Por aquí tendremos Un montonazo de piezas Que nos abrirá algo nuevo Que eso es lo que quería yo ver Eso es de un cambio O sea, los vestuarios están abiertos Solo queda encontrar el conjunto Ideal ¿De acuerdo? Perfecto Justísimo ¿Eh? Vale Y recordad que podíamos pintar Eh, no se ha guardado Mi astro Mi astro Mi astro Pintura Yo le puse esta Porque Quedaba muy chulo En negro Pero no se ha guardado Me acabo de dar cuenta ahora ¿Eh? Prueba, broma Me he dado cuenta Que no se había guardado ¿Veis? Ahora sí está en negro Vale, vamos a entrar aquí Que esto tenía ganas de verlo ¿Esto qué? ¿Para ponerme como él? Mira Podemos ser un astro Tal Mira, ¿por qué no? Vamos a ganarlo Es el único traje Que tenemos realmente Supongo que esto Es al completar Todo, ¿no? Porque ahora Hemos completado Todo de Racha en clan ¿Esto qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Salvarlo? Vale Ya está Os veis que a gusto Me ha parecido Súper raro Todo esto Y no es broma Vale, tenemos que ir Un segundo A la máquina de bolas Porque llevo ya Dejándolo muy atrás Mucho tiempo Y la verdad es que Me ha dado rabia Vale, así que Vamos a tirar la gacha A ver si completamos más Altavoz del pueblo Bueno, mira cómo se ve La verdad es que Esto no sé De qué juego es El televisor De verdad Me gustaría saber De qué es Pero es que no tengo ni idea La bruma del recuerdo Me suena bastante Vale, pero eso Simplemente suena La nómada Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, doradito Chicos Podemos ponerlo dorado Ojo Atuendo de esqueleto Ostras tú El de esqueleto ¿Eh? Vale Puerta simbólica Claro De Terresia Nibble Evidentemente Probando con las llaves Esto es gracioso ¿Eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto Hacía tiempo Que nos hacíamos Ya era necesario Los delotados Que la verdad Eso me da igual Han salido un montonazo De Oh El martillo Legendario Hermano Vale Tijeritas ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dorado Vale Me voy a poner El del esqueleto Hermano Galletas Bastante guay A ver Ah, vale Para la cabeza Esta de Kratos ¿El este de Atreus? No Espérate, no ¿El de Atreus? Sí, el de Atreus Vale Esta es la última Que es la espada De alguien Vale, ya sé Ya sé Vale, vale Ya no podemos seguir Tirando por desgracia Pero hemos desbloqueado Un nuevo traje Y un nuevo bote de pintura Para el personaje Como veis Mirad Cuesta un poquito Completarlo todo Pero Se puede conseguir Ah, mirad Como tira todo Los de Resident Evil Tienen ahí Una zona especial Vale, dicho esto Un segundo Un segundito Quiero ver Cómo se ve En dorado El mando Ahora que hemos desbloqueado Porque se ve distinto Seguro Ahí está Doradito Vamos a ir un segundo Al de Atuendos Ahora que lo hemos desbloqueado Tenemos el de Rache Pero ahora que tenemos El de Concord He hecho Concord Probablemente entendéis ¿No? O sea, aquí estoy A ver cómo queda este Se ve súper raro Hermano Vale, creo que me quedo Con este ¿Vale? Si tengo que elegir Prefiero quedarme con este De momento Porque se me hace muy raro Ir en forma de esqueleto ¿Vale? Se me hace rarísimo No, no Me da yuyu Dicho esto Chicos Creo que lo voy a dejar Por aquí En el día de hoy Sí Porque no No sé si habrá algo interesante Vamos a ver Que hay De momento Todavía nos falta muchísimo Por completar De la Playstation 5 ¿Vale? Y nos queda Evidentemente La llamada de Nathan Y por allí Por cierto Nos quedan un par De nebulosas buenas ¿Eh? ¡Pua! Vale Vamos a ir aquí A ver Vamos a ir Nos queda La de Nathan Que está ahí Un montonazo Son todos personajes De Seguramente De cazatesorros Evidentemente De un charter Pero lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Para que el próximo episodio Solo sea de cazatesorros Quiero que sea cortito Y sea divertido Chicos Así que No olvides dejar un grandísimo like Y nos vemos en la próxima Cracks Chao Chao